Estos son los mejores juegos de Mario Maker que puedes disfrutar desde un dispositivo celular. En este caso, te voy a recomendar algunos juegos dependiendo a tu gama y tú sabrás cuál puedas probar en un dispositivo celular. Te prometo que este video va a ser verdaderamente cortito, así que nada más te pido que prestes mucha atención y me dejes saber en los comentarios cuál de los que te menciono en este video es tu favorito. Empezando con el juego más exigente de todos, Super Mario Maker 2. Aunque parezca imposible este juego, sí se puede disfrutar desde un dispositivo celular. Te muestro la pantalla de esta forma para evitar cualquier tipo de problema con Papi N, así que pues sigamos con él. Mario Maker 2, el juego que absolutamente todos los fans de Super Mario lo conocen. Un juego simplemente perfectísimo y al ser Mario Maker 2 no deja de ser el juego original, respetando todas las funciones que este mismo te deja hacer. Exactamente, puedes disfrutar todas las texturas, todos los ítems y todo de manera perfecta dependiendo tu dispositivo. Lo malo de este juego es que no tiene conexión a internet, así que obviamente los niveles mundiales y el competitivo simplemente no funcionan. Y como este juego es a base de un emulador, la única manera para poder probarlo es cumpliendo con los requisitos. En mi caso, te voy a recomendar el emulador Citron. Desde mi punto de vista es uno de los emuladores mejor optimizados que tienen muy buena compatibilidad. Te voy a recomendar un mínimo de 4 GB en RAM y un gama media del 2020 en adelante para poder disfrutarlo. Te los juro, no pide tantos recursos y vale completamente la pena probar. Te voy a mencionar este juego porque sigue en desarrollo. Básicamente hace no mucho salió un emulador de Zemo. Para quien no sabe, Zemo es el emulador de Wii U para dispositivos de PC y actualmente ya en Android. Así que actualmente en este emulador se puede ejecutar Super Mario Maker 1. La única consecuencia de esto es que como sigue experimental el emulador, presenta muchos problemas de parpadeo en la pantalla, haciendo de que se vea de esta forma. Pero fuera de eso, el rendimiento va perfecto a 60 FPS y también tiene buena compatibilidad, principalmente ahorita con Snapdragon. Así que este nada más dejemos que pase el tiempo para ver si puede ser muy compatible porque este es el Mario Maker 1 original. El Mario Maker perfecto para gama media. En este caso te voy a mencionar Super Mario Maker de Nintendo 3DS. En este caso, este juego salió obviamente para la Nintendo 3DS y actualmente se puede disfrutar en Android siempre y cuando cumplas con los requisitos para poder levantar el emulador. En este caso, te voy a recomendar Citra MMJ, que actualmente es el mejor emulador con mejores compatibilidades que puedes probar con este juego. Porque estuve viendo que los otros sí, tras subir furcaciones, les puede causar algunos problemitas. Así que este es perfecto para no batallar configurando el emulador. Tiene todas las funciones perfectas que puedes utilizar. Ampliar la pantalla, cambiar el orden de los botones, puedes hacer bastantes cosas muy interesantes. Y jugar Mario Maker sin tanta complicación, respetando la pantalla de arriba y la pantalla de abajo que vendrá siendo la Touch. Para este juego, basta un gama media del 2019 en adelante y tan solamente 3 o 4 GB en RAM para poder levantarlo sin tanta complicación. También lo considero uno de los juegos más livianitos de Nintendo 3DS. Así que en Citra MMJ puede ser un juego verdaderamente jugable de manera muy cómoda. Por último, Super Mario Maker World Engine. Básicamente este es un juego no oficial hecho desde cero, desde hace ya bastante tiempo. Ahí mismo te mencionan que desde el 2019 se tiene desarrollando. Este juego vendrá siendo como un Mario Maker 2 para dispositivos celulares y PC. El punto positivo de esto es de que el juego sigue en desarrollo. Tiene muy buenas compatibilidades, al punto de que si tienes un gama baja, gama media o gama alta, puedes disfrutarlo dependiendo la potencia de tu dispositivo sin pedir tantos recursos como el resto de juegos que justo te acabo de mencionar. Respeta las físicas exactas de lo que vendrá siendo el Mario Maker original, al punto de que se siente exactamente igual que jugar un juego original de Super Mario Maker. Tiene cosas nuevas adicionales que no tiene la versión original que lo vuelve una experiencia muy interesante. Si todavía no te convence, si te metes al Discord oficial de este juego y te registras, puedes conectarte a internet para jugar niveles mundiales. Efectivamente, tanto crear y subir niveles como poder jugar niveles de personas aleatorias. Ahí mismo puedes ver las estadísticas de cada nivel y se vuelve una experiencia increíble ya que es como un Mario Maker original. Así que gente, este último juego se encuentra en su Discord oficial. Es perfecto, ahí mismo puedes encontrar toda la información y estar atento de futuras actualizaciones. Así que gente, con esto ya te mencioné los juegos más interesantes de Mario Maker que puedes disfrutar en un dispositivo celular, así que ya es decisión tuya saber cuál probar. Así que gente, existen más juegos de este mismo estilo, pero son proyectos ya abandonados, con muchos bugs, muchos problemas, así que te mencioné los que yo siento que nada más necesitabas conocer. Así que por mi parte, esto será todo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, me harías muy feliz con esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y chao.